El corazón de una leona no se traiciona. Le estoy mandando a las chicas mensajes, a las chicas de la fábrica para darle un recibimiento horrible. Esa miradita la conozco, ¿eh? Resulta que la consultora puso quinta. Están liquidando todo. En pocas horas Textil Lieberman deja de producir. ¿Qué vas a decir? A ver, decime, ¿qué es lo que vas a decir? ¿Que Canebaro era una lacra? ¿Que vos venís a salvar la fábrica? Todas mentiras. Bueno, bueno, se están pasando. Yo estoy perdido de la paciencia. Es tarde. Deberían estar produciendo. Es tarde, es tarde para ti. La Leona. Este lunes a las diez y media de la noche. Por el 2.